Acabo de lamentarles que hayan pasado 53 días prácticamente y no tengamos nada. Yo festejo que se va a salir elementos de prueba, que yo creo que son indicadores para que esto se pueda llegar a esclarecer. Yo confío en el gobierno de que no ha tenido ninguna actitud, ningún comportamiento intentando obstaculizar o ocultando algún elemento de prueba. Creo que si uno trasfola esto, y no quiero, pero lamentablemente me obliga a hacer comparativo con gestiones anteriores también. Acá se está trabajando y yo descarto que se va a llegar a la verdad, no como en el caso de Nisman en el cual a tres años del hecho recién hoy se salen las pruebas después que el gobierno dejó el cargo. Es una bomba de humo para atapar a Santiago Maldonado, lo usan políticamente para atapar a Maldonado, no tienen vergüenza. Tuvimos un caso a Julio López, pero hoy lo tienen ustedes a Santiago Maldonado y no sabés dónde mierda está. Por favor Jorge, cerralo eso, porque si no se puede hablar. Lo que probable es tener que llevar un debate en otro término. Yo quiero dar un punto a la vista. Esta democracia es el pie en su hogar de Cristina, puedo apuntar. Pero déjalo hablar a él ahora. Es una democracia, a ver si tengo miedo a vos chesquilla. A ver si tengo miedo a vos chesquilla. A ver si tengo miedo a vos chesquilla, tengo miedo a Burre. La democracia es escuchar a nadie, no tengo miedo a nadie. Y ahora que no escucha lo que quiera escuchar. Esa es la intolerancia por la cual la gente se hartó de la gestión anterior y hoy mira hacia adelante. Está hartada de este maestro, de este destazo que hay contra la sociedad. ¡Pare los dos que me están acurriendo! ¡Pare los dos! ¡Pare los dos me están acurriendo! ¡Pare los dos me están acurriendo! ¡Gegorio!